Ese fue presidente de EDENOR, muchos años, y actual presidente de EDELAB y EDEA. Alejandro McFerlin, El Negro Oro, buen día. Buenos días, Oscar, ¿qué tal? Qué bueno verte de vuelta en la radio, después de este tiempo largo. Sí, lo sé, me lo has dicho muchas veces, y está bueno que te guste. A mí me encanta que te guste, sí. ¿Cómo estás? Bueno, bien, muy bien, todo muy bien. Primero vas a hablar de energía, porque quiero saber cómo estamos, en verdad. Pero vos formaste parte de un grupo de empresarios que viajó con el presidente Macri a España, a Madrid. Y quiero, desde el punto de vista del empresario, ¿cómo nos fue? Bueno, yo creo que al presidente le fue muy bien su viaje, porque realmente, no solamente el gobierno español, y el rey, y la reina, fueron con él muy amables, sino que todo el grupo de grandes compañías españolas que están ya invertidas en la Argentina, y otro grupo muy importante de empresas que quieren venir, mostraron muchísimo interés a la hora de las conversaciones con la cantidad de empresarios que estábamos ahí. Creo que los primeros pasos que dio el gobierno durante el año pasado, los que ustedes ya conocen, como ahora ha salido el cepo cambiario, que hoy se pueda, hoy pueda entrar y salir los dólares sin dificultad, y el comienzo de un modelo diferente del que veníamos teniendo, creo que hace que los empresarios extranjeros empiecen a mirar, aunque con algunos peros, pero empiecen a mirar a la Argentina como una alternativa de inversión en un mundo que es realmente complejo, en donde economías como la brasileña, en América Latina, la brasileña, la mexicana, donde había grandes inversiones en empresas españolas, están en situaciones mucho más complejas. ¿Te hablaron de un dólar bajo, que están esperando un dólar más alto para venir a invertir? No, 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 no era el tipo de cambio, no era una cuestión central. Yo creo que la cuestión central de la toma de decisiones de invertir en la Argentina tiene que ver más con una cuestión de tipo política y el sostenimiento de estas modificaciones al sistema económico que el gobierno del presidente Macri está introduciendo. Me dijiste con algunos peros, ¿se están esperando alguna señal en particular? No, en particular, creo que es el financiamiento de este modelo económico que es distinto del anterior, que genera mucho más confort a la hora de invertir y cómo eso se va a ir afianzando en el tiempo y cómo esto no solamente es una cuestión de que las primeras medidas del primer año, que fueron creo que muy importantes, continúan en el tiempo. Vamos a la energía. El otro día leía, Alejandro, que importamos energía, creo que de Brasil, de Uruguay y de Chile. Sí, eso pasó los últimos días, la última semana de febrero, que fue cuando se cumplió, cuando fue el récord máximo de demanda que tuvo la Argentina, en donde llegamos gracias a los 5.600 medios de consumo, hubo que importar energía de Uruguay, de Brasil, como decir, como 400 medios de Uruguay, no me acuerdo bien, pero 700 de Brasil, 150 de Chile, bueno, necesitamos energía de toda la región para poder cubrir las necesidades que tenía la Argentina en ese momento. Eso pasó y fue un día de muchísimo calor y de mucha demanda y no hubo cortes por problemas de generación, o sea, estuvo abastecido el sistema, vemos los cortes que estamos viendo hoy en la Argentina, están más vinculados al sector de la distribución que al sector de la generación, y se pudo cubrir bien. ¿Cuál es el rol de los empresarios, y te incluyo, en esta crisis energética? ¿Cómo está el parque energético hoy en la República Argentina? Bueno, yo creo que el parque energético desde el punto de vista de la generación está muy justo, muy justo en cuanto a su capacidad, porque, bueno, justamente cuando tenemos días de muchísimo calor, de muchísimo frío, necesitamos importar de los países de la región, pero hay señales muy buenas, este año solicitaron 2.000 megas, o más de 2.000 megas de energías renovables, y el gobierno tuvo ofertas por más de 6.000. Yo creo que hay mucho interés en ese tipo de inversiones, hubo mucha inversión de China, hubo mucha inversión de empresarios locales asociados con extranjeros. Perdóname que me interrumpa, Alejandro, pero cuando me decís hubo mucha inversión, ¿ya la hicieron o es una promesa todavía? ¿La pusieron? No, son las instituciones que se hicieron en los últimos meses del año pasado, los contratos se firmaron, yo creo que se terminaron de firmar este año, en enero y diciembre, y son inversiones que van a iniciarse ahora, y van a estar en funcionamiento en 18 meses, en algunos casos, y otros en un periodo un poco más largo. Pero es muy importante, la energía renovable es una alternativa muy importante para la Argentina, que tiene condiciones solares muy buenas en el norte y de vientos en el sur, y creo que explotar, no haber explotado eso, no explotarlo, hoy que la producción de esa energía es muy barata, creo que es una alternativa muy buena. Ese es el futuro, la energía eólica y la energía solar. Eso es parte de una matriz energética que tiene que tener una combinación apropiada, no es solamente la energía solar y la energía eólica, sino la energía térmica va a seguir siendo necesaria, porque es una energía que genera potencia firme, igual que la hidroeléctrica y otro tipo de situaciones que nos van a permitir tener una matriz más diversificada y no tanto dependiente del gas que no tenemos, o de los combustibles líquidos que tampoco tenemos. O sea, creo que es bueno que incentivemos esto. En términos... Y que haya inversiones en ese sector creo que es muy positivo. Sí, no, claro, pero digo, en términos reales, ¿qué cantidad de inversión necesitamos para que ese parque, que está muy justo, como decís vos, que está muy justo, esté un poco más arriba? ¿Qué cantidad de guita necesitamos? Yo creo que necesitamos por lo menos 10.000 o 15.000 millones de dólares más. Ah, ok. 10.000 o 15.000 millones. Claro, y eso creo que va a ocurrir, yo estoy convencido de que va a ocurrir. Alejandro... Lleva tiempo, pero va a pasar. Bien, bien. Alejandro Carlos Gurgueño, ¿cómo le va? Hola, Carlos, ¿qué tal? Bien, en estos tiempos, en estos días, hoy, por ejemplo, una familia puede estar recibiendo una factura de electricidad con aumentos, ¿no? Para explicarle a la gente, de cada 100 pesos que paga, ¿cuánto es subsidio y cuánto va para las empresas? Bueno, a ver, para ponerlo, para separarlo esto, para que se entienda bien, yo creo que Carlos lo conoce, pero lo explico, y a lo mejor si me podés ayudar en alguna cosa, lo haces. La producción de energía cuesta más o menos 1.300 pesos en el Ecuador. Hoy un cliente está pagando por eso, con el último incremento que hubo, 600. O sea, menos de la mitad. Está pagando menos de la mitad en términos de la parte de la factura, que es el costo de la energía eléctrica. Claro, lo que cuesta generar energía, lo que paga la gente es menos de la mitad. No, vale 1.200, 1.300 pesos promedio, entre una máquina vieja que hay de energía térmica y la última máquina que se colocó, el promedio de generación es ese precio. Y los clientes están pagando más o menos la mitad. O sea, que todavía la mitad del dinero que se utiliza para generar energía no subsidia el Estado. Y después, ¿qué ocurrió durante el año pasado? Se hicieron las revisiones tarifarias integrales del sector del transporte de energía eléctrica y de la distribución de energía eléctrica en casi todas las provincias y aquí las compañías federales que son de la Unión Sur. Bueno, esos incrementos se empezaron a dar y las compañías ahora van a tener mayor capacidad para hacer las inversiones que son necesarias. Porque yo creo que el sector nuestro de distribución eléctrica tiene una cuenta pendiente con sus clientes que es hacer una inversión muy importante para que no tengamos los problemas que tenemos cuando tenemos situaciones extremas climáticas. Le aclaramos a la gente que no fue usted, ¿no? Pero en los últimos días hubo corte muy bravo de energía, casi 300.000 familias se quedaron sin luz. Sí, no, no, pero yo le estoy diciendo que lo que hay que hacer es invertir mucho dinero. Y sí, y sí. Mucho dinero. Y hay que invertir mucho dinero y bueno, las compañías estas durante muchos años sufrieron muchísimo, no tuvieron, no pudieron acompañar los incrementos de precios con sus tarifas, porque como ustedes saben las tarifas de las compañías de servicios públicos están reguladas. Sí, sí. Esos precios no subieron durante muchísimos años y las compañías no tenían recursos ni para ir a tomar deuda del mercado para poder hacer inversiones ni para echarla con recursos propios. Eso pasó durante mucho tiempo, entonces todo ese tiempo que las compañías estuvieron en esta situación tuvieron una capacidad de inversión baja. Baja. Entonces yo creo que ahora es el tiempo donde las compañías vuelvan a tener los servicios que tienen que tener y hagan las inversiones que tengan que hacer para que no ocurra esto de que haya tanta gente que tenga problemas, el corte de luz cuando hace frío, cuando hace calor o cuando fuera. Es probable que no sea de tu competencia Alejandro McFerlin, pero yo sigo recibiendo y vos sabés dónde vivo, la factura dice tarifa subsidiada por el Estado Nacional. ¿Por qué si yo renuncie hace años? Bueno, no lo sé, pero bueno, finalmente no sé por qué pasa eso, pero es lo que yo decía hace un minuto, hay una cantidad de dinero en la producción de energía que sigue el Estado subsidiándole a todos. Sí, sí. ¿Ok? Ok. ¿Cómo ves el país? Primero, viste el discurso ayer, ¿qué te pareció el presidente? Sí, vi el discurso, me pareció que él hizo un recuento importante de lo que había hecho el año pasado. Creo que hubo muchas cosas que parecían muy difíciles de resolver, como fue el CEPO, como fue el Holdouts, desde el punto de vista de la economía, no quisiera meterme en otro tema político porque por ahí no... Desde el punto de vista económico esas cosas fueron importantes. Me parece tal vez que por delante queda una tarea muy difícil y en el medio de un año electoral, donde el gobierno necesita ganar la elección y por otro lado está siendo un importante esfuerzo, que estamos haciendo todo en el gobierno, de hacer que este país sea un poco más competitivo, de volver a poner en su lugar algunos números que estaban desalbitrados. Sí, sí. Finalmente, nosotros estamos... Esos 600 pesos que yo comentaba hace un rato, la diferencia del precio entre lo que pagamos de la energía... Y lo que cuesta. Y lo que cuesta. Eso finalmente también lo estamos pagando nosotros. Sí, sí. Cuando pagamos el IVA, cuando pagamos el muerto de ganancias, cuando tomamos deuda para poder pagar eso, con la inflación... Bueno, entonces finalmente si reducimos los subsidios a quien se los puede... A quien pueden pagar por la energía lo que la energía vale. Sí, sí. Y mantenemos, como ayer el presidente dijo, casi 30% de los hogares tienen una tarifa social. Sí. O sea, si tenemos 30% de los hogares, está bien que haya una tarifa social... Sin duda. ...que abarque a la gente que no lo puede pagar. Lo que no tiene sentido es que lo que podemos pagar, nuestra cuenta de gas, nuestra cuenta de luz, nuestros servicios públicos... Bueno, eso es... Un subsidio que nos esté subsidiando ese dinero a la gente que menos tiene. Tampoco hace sentido desde el punto de vista político ni desde el punto de vista... No, no, eso es lo que vengo diciendo hace años. Si yo pago la luz que consumo y gracias a Dios puedo pagarla, y vos también, y Carlos Burgueño, y todo lo que estamos acá. Si eso sirve para que al tipo que no puede, a la familia que no puede pagar porque está en condiciones bajo el nivel de pobreza, si hay que dársela gratis o subsidiaria, que se la den. Yo estaría contento de pagar lo que consumo. Bueno, yo creo que eso es lo que está planteando el gobierno. Yo lo planteo una tarifa social para todos aquellos que no lo puedan pagar. Después hay, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo que ocurre en el gas, que también no lo conozcan. En la Patagonia, todos los clientes pagan el 30% del valor del gas, a diferencia del resto de los consumidores del resto del país. Que subsidiamos a los que habitamos en el norte, subsidiamos a los que están... Porque pagamos una cantidad de dinero en nuestras facturas para subsidiar eso. A mí me parece que es un disparate el modelo ese. El modelo de que subsidiamos a todos las personas que viven en la Patagonia, porque la Patagonia hace más frío. Como subsidiar a aquellos que no tengan recursos para pagarlo. Exacto. Hagamos un subsidio patagónico a la tarifa de gas para toda la Patagonia, a todos aquellos que no tengan recursos para afrontarlo. El señor multimillonario, como existe un montón, tiene una casa fabulosa en... Sí, en San Martín de los Andes. En San Martín de los Andes. Porque vamos a tener un señor que vive en la Matanza, va a estar subsidiándose... Y sí. No tiene ningún sentido. No, no tiene sentido. Bueno, todas esas cosas son las que creo que hay que ir revisando, cambiarlas y ponerlas en un contexto que tenga más sentido. Y creo que es un poco lo que está ocurriendo en el sector nuestro que pasó momentos muy difíciles en los últimos años. Vos decís que entre 10 y 15 mil millones de dólares es lo que se necesita invertir definitivamente para que el parque energético funcione. Eso solamente es en generación. En el sector de distribución eléctrica, distribución de gas, de la parte de utilities es muchísimo más dinero. Eso va a empezar a ocurrir este año. Eso va a dar muchísimo empleo. Bien. Y yo estoy convencido que las redes de gas y de energía van a mejorar y van a ser mucho mejores en su tiempo. También hay que considerar una cuestión que va a ser muy simple de comprender. Por más que las compañías tengan hoy el dinero que necesiten, estas cosas requieren tiempo. Tiempo porque el tiempo de ejecución no existen empresas contratistas para poder resolver todo lo que hay que resolver en un periodo corto de tiempo. Sí, sí, sí. Vamos a tener que trabajar mucho y durante mucho tiempo para que esto esté mejor. Y esperemos que vaya resolviéndose rápidamente porque no hace sentido que continuemos con un modelo como este de que frente a las temperaturas extremas o frente a los hechos climáticos negativos, la gente tenga que soportar los cortes de luz. Porque eso no hace feliz a nadie. Ni a consumidor, ni a nosotros que tenemos la compañía, ni al gobierno o a nadie. Esto es una situación que nadie quiere. Alejandro McFarlane, muchísimas gracias por atenderme. Cariños a la familia, ¿eh? Bueno, negro, muchas gracias. Y hay un problema que me pedía su amiga Jimena Colombre que le mandara un beso, que está en la ruta. Jimena Colombre. Bueno, le mando un beso a Jimena. Mándame los entrevistados, mándame. Bueno, está bien, está muy bien. No, pero escúchame, y me pidió algo de su amigo, el comentarista deportivo, pero eso no se lo voy a tener que transmitir directamente. Ah, bueno, está bien. Ah, bueno, se pone interesante. El bolínea privada, claro. Claro. Bueno. Sí, sí. Pague un café, Mike Ferling. Puede ser. Puede ser. Mike Ferling, un abrazo grande, querido. Bueno, Oscar, gracias. Un abrazo. Chao, querido. De resto del país. Que subsidiamos a los que habitamos en el norte, subsidiamos a los que están en el sur. Porque pagamos una cantidad de dinero, nuestra factura, para subsidiar eso. Sí. A mí me parece que es un disparate el modelo ese. El modelo de que subsidimos a todos las personas que viven en la Patagonia, porque la Patagonia hace más frío. ¿Cómo subsidiar a aquellos que no tengan recursos para pagarlo? Exacto. Hagamos un subsidio patagónico a la tarifa de gas para toda la Patagonia, a todos aquellos que no tengan recursos para afrontarlo. El señor multimillonario, como existe un montón, tiene una casa fabulosa en... Sí, en San Martín de los Andes. En San Martín de los Andes, porque vamos a tener un señor que vive en la Matanza, va a estar subsidiándose. Y sí. No tiene ningún sentido. No, no tiene sentido. Bueno, todas esas cosas son las que creo que hay que ir revisando, cambiarlas y ponerlas en un contexto que tenga más sentido. Y creo que es un poco lo que está ocurriendo en el sector nuestro que pasó momentos muy difíciles en los últimos años. Vos decís que entre 10 y 15 mil millones de dólares es lo que se necesita invertir definitivamente para que el parque energético funcione. Eso solamente es en generación. Bien. En el sector de distribución eléctrica, distribución de gas, de la parte de utilities es muchísimo más dinero. Eso va a empezar a ocurrir este año. Bien. Eso va a dar muchísimo empleo. Bien. Y yo estoy convencido que las redes de gas y de electricidad van a mejorar y van a ser mucho mejores en este tiempo. También hay que considerar una cuestión que va a ser muy simple de comprender. Por más que las compañías tengan hoy el dinero que necesiten, estas cosas requieren tiempo. Sí, sí. Tiempo porque el tiempo de ejecución. No existen empresas contratistas para poder resolver todo lo que hay que resolver en un periodo corto de tiempo. Sí, sí, sí. Vamos a tener que trabajar mucho y durante mucho tiempo para que esto esté mejor. Y esperemos que vaya resolviéndose rápidamente porque no hace sentido que continuemos con un modelo como este de que frente a las temperaturas extremas o frente a los hechos climáticos negativos tengamos, la gente tenga que soportar los cortes de luz. Porque eso no hace feliz a nadie. No, no. Ni a consumidor, ni a nosotros que tenemos la compañía, ni al gobierno, ni a nadie. Esto es una situación que nadie quiere. Alejandro McFerley, muchísimas gracias por atenderme. Cariños a la familia. Bueno, Negro, muchas gracias. Y hay un problema que me pedía su amiga Jimena Colombre que le mandara un beso que está en la ruta. Jimena Colombre. Bueno, le mando un beso a Jimena. Mándale los entrevistados. Mándale. Está bien, está muy bien. No, pero escúchame. Y me pidió algo de su amigo, el comentarista deportivo, pero eso no se lo voy a tener que transmitir directamente. Ah, bueno, está bien. Ah, bueno, se pone interesante. Es bolina de privada, claro. Claro. Bueno. Sí, sí. Pague un café, Mike Perling. Puede ser. Mike Perling, un abrazo grande, querido. Bueno, Oscar, gracias. Un abrazo. Chao, querido. Un abrazo. 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 Un abrazo.